Sus Majestades, Don Felipe VI y Doña Leticia, distinguidas autoridades de Perú y de España que nos acompañan el día de hoy. Señoras y señores, quisiera expresar mi especial complacencia por esta primera visita de Estado al Perú de Sus Majestades los Reyes de España. Ella se realiza exactamente 10 años después de la que efectuaron el Rey Emérito Juan Carlos I y Doña Sofía en 2008. Constituye un hito importante en el desarrollo de la excelente relación bilateral que mantenemos con España. Vuestra presencia reviste un significado especial. Contribuye a fortalecer nuestra sólida amistad y a renovar los profundos vínculos de carácter histórico y cultural que unen a España y al Perú. También, España es un socio estratégico del Perú de primer orden. Compartimos valores que orientan nuestro accionar interno y externo, tales como la defensa y consolidación de la democracia, la plena vigencia del Estado de Derecho, la independencia de poderes, es el respeto a los derechos humanos, al derecho internacional, así como la lucha decidida contra la corrupción. Esta cercanía se expresa a través de un fluido diálogo político. Nos ha permitido actuar conjuntamente en temas relevantes en la escena internacional y compartir visiones sobre los desafíos que enfrentan nuestras regiones y el mundo. Deseo resaltar también el apreciado apoyo de España en muchas de nuestras aspiraciones de política exterior. El apoyo español ha sido clave para lograr la suscripción del acuerdo multipartes con la Unión Europea y la excepción del visao Schengen. Su respaldo es fundamental para conseguir nuestro objetivo de acceder a la OCDE. En los últimos años, el Perú ha experimentado importantes avances en materia económica. Sin embargo, somos conscientes que aún enfrentamos enormes desafíos para superar la pobreza, la inequidad y la exclusión. Estos objetivos sólo podrán alcanzarse si extirpamos la corrupción y fortalecemos la institucionalidad de nuestro país. Por eso, he convocado un referéndum al 9 de diciembre para que la población decida sobre las propuestas de reforma judicial y política que se han planteado. Estas reformas son indispensables. Son condiciones necesarias para lograr un país más equitativo, con justicia social, donde prevalezca el Estado de Derecho y se fortifique el sistema democrático. Teniendo en cuenta estas legítimas aspiraciones de nuestros pueblos, quisiera referirme a la importante labor que han venido desarrollando desde hace varios años. Su labor en la Fundación promueve proyectos de carácter social en beneficio de la juventud más desfavorecida. Mediante la Fundación CODESPA, fortalecen la lucha contra la pobreza a través del desarrollo económico y social. Ello demuestra el compromiso generoso y la especial sensibilidad de sus majestades en la mejora de la calidad de vida de los más necesitados. Sus majestades, España es un socio económico de primer nivel para el Perú. Es el principal país de origen de las inversiones extranjeras directas en sectores claves para el Perú como energía, comunicaciones, transportes, finanzas y servicios. Sus inversiones generan empleos e impulsan el dinamismo de la economía peruana. España es también el principal socio comercial del Perú en la Unión Europea. Constituye un mercado especialmente importante como destino de las exportaciones de productos no tradicionales, que son los que generan más empleo y valor agregado en nuestro país. Por eso, queremos continuar trabajando en profundizar esta vinculación de mutuo beneficio, para lo cual exploraremos nuevos proyectos e iniciativas conjuntas. Pero nuestra relación con España va más allá de los temas económicos y comerciales. Se enmarca en una asociación estratégica reforzada que incluye una amplia gama de esferas como educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación y en particular la cooperación para el desarrollo. Quiero expresar el reconocimiento del Perú al ser el principal receptor de la cooperación española en Sudamérica. Sus proyectos están alineados a las prioridades y los ejes de nuestra política de desarrollo y de lucha contra la pobreza. Con la cooperación española, venimos desarrollando también programas de cooperación triangular en terceros países, en particular en Centroamérica, que esperamos puedan incrementarse. No puedo dejar de mencionar el excelente grado de integración de nuestras comunidades migratorias en España y en el Perú. Cerca de 200 mil peruanos viven en España, mientras que el Perú alberga a una comunidad española cada día más numerosa y pujante. Quiero expresar mi satisfacción por la excelente cooperación entre nuestros dos países en este ámbito. Diversos convenios y acuerdos otorgan facilidades a nuestros con nacionales, tales como los acuerdos de doble nacionalidad y seguridad social, así como los de homologación de grados y títulos. De otro lado, reconociendo los históricos lazos que unen nuestros países, acabamos de firmar con España una declaración conjunta que tiene como objetivo trazar una hoja de ruta dentro del marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia del Perú. Su punto de partida será la participación del Perú como invitado de honor en la Feria de Arte Contemporáneo Arco Madrid 2019 y proyectará sus actividades hasta diciembre del año 2024, fecha en la cual se conmemora el final del proceso de la independencia de nuestro país. Para ello, se viene trabajando en un importante despliegue cultural. Constará de una selección de artistas y galerías de arte para mostrar lo mejor de la generación joven del arte contemporáneo peruano. Ella estará acompañada de una serie de exposiciones y actividades paralelas que exhibirán lo mejor de nuestra cultura milenaria. Este evento que por su relevancia hemos declarado de interés nacional marcará el punto de partida de la conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia y reafirmará los profundos vínculos históricos y culturales entre España y Perú. Su Majestad nos sentimos muy honrados con su visita y esperamos seguir contando con su valioso apoyo para continuar estrechando nuestros fuertes y fructíferos vínculos. La cooperación con España ha sido es y será clave para consolidar las instituciones democráticas superar la pobreza y generar condiciones para el desarrollo económico sustentable en beneficio de nuestros pueblos. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú Primero del Perú Primero